El olor, el humo y la basura que produce una tostadora de café en la colonia Santa Úrsula Coapa tienen descontento a más de un vecino, ya que aseguran se ha convertido en una situación insoportable. De hecho es un aroma insoportable y al principio si toda la gente dice, ¡ay qué rico el café! Obvio, no hay problema, pero ya lo estás respirando diario, 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 ya no se aguanta. A su decir, ha provocado daños en la salud en adultos mayores y niños, así como en sus mascotas. Bueno, eso empezó más o menos por febrero o marzo del año pasado y pues empezamos a notar la basura, el olor y que nos estamos enfermando constantemente de gripa y tos. Ya se le dijo al señor que nos está afectando, como ahorita me arde la garganta del humo, como a las 3 de la mañana se ve una nube oscura. Y a casi un año de la instalación de la tostadora mencionan que han buscado soluciones con los dueños y con la alcaldía e incluso nosotros ofrecimos el derecho de réplica y no tuvimos suerte. Señalan que hasta la fecha todo sigue igual, por lo que hacen un llamado. Tenemos que clausuren esa fábrica porque en primera no creo que haya permisos para esta área que es de uso habitacional. Con imágenes de Ramsés Barona, Brenda Cervantes, a quien corresponda 30 años de dar voz a quien más lo necesita. ¡Gracias!